Wendolin Paredes actor de la película Delincuencia de Omar Javier. Fue protagonista en Menores en la Red, también de Omar Javier. Fue ganador por dos veces en concurso de monólogos, como Mejor Vestuario y Mejor. Monólogo de la Noche, también lo pudimos ver en diferentes comerciales político para la televisión, llevándolo a ser reconocido por miles de personas.